... ...firma del primer convenio de colaboración... ...entre la RTVE y la Asociación de Mujeres... ...de los Medios Audiovisuales de Andalucía... ...para la difusión y promoción del festival que organizan, Generama. "...es un convenio importante que viene a ratificar... ...el compromiso que tiene Canal Sur con la industria del cine... ...y también con la igualdad". "...que apoye a las creadoras y a las cineastas de Andalucía... ...y de territorio nacional... ...pues es esencial para el desarrollo de este festival". Un festival que se celebra por segundo año consecutivo... ...en Chiclano, Cádiz... ...con una programación y actividades paralelas... ...que muestran el talento de las directoras... ...y las profesionales de la industria audiovisual en España... ...pero también en Argentina y en los Estados Unidos. "...hemos hecho este festival... ...porque queremos que se vea, que se reconozca... ...el trabajo que hacemos las mujeres". Trabajos como el Llana Rosa Diego... "...a la que Canal Sur concede el Premio de Nueva Creación... ...Cineasta Andaluza". "...este premio yo siento que visibiliza... ...y pone el foco en el trabajo de las técnicas". "...volvemos en un minuto". "...si, como producen la gente, en un minuto se ejercite... ...suscrita en hmm wrath de las cé Ramesses. ... tells yo tanta nieh cae... ...la pero no se me hendero... ... ha puesto aquí en try 새로ladora...